Corazón, corazón, corazón ¿Qué te pasa, amigo mío? ¿Qué te pasa? No lo entiendo Y que estás enamorado, muy temprano, ayer lo andaban diciendo Me lo dijo un viejo cuatro, en un rincón, colgaba desde hace tiempo Me lo dijeron sus notas, y una canción que hablaba de sentimiento Mira que grande es la vida, enamorarte cuando estás oscureciendo Y que sea de una mañana, cuando a tu sol solo le quedan destellos Corazón, oye bien, oye bien, amigo Mi corazón, escucha lo que te digo Que no hay como enamorarse Y al mismo tiempo saberse correspondido Corazón, oye bien, oye bien, amigo Mi corazón, escucha lo que te digo Que no hay como enamorarse Y al mismo tiempo saberse correspondido Mira que para el amor, mire el amor No hay distancia sin camino Tampoco existen fronteras Y no hay edades sin quien mandes el cariño Deja entonces que critiquen Que si despiertas, escucho lo que has vivido Y si te quedan recuerdos Vive con ellos hasta el último latido Deja entonces que critiquen Que si despiertas, escucho lo que has vivido Y si te quedan recuerdos Vive con ellos hasta el último latido Corazón, 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 corazón